En un rápido operativo llevado a cabo en el barrio 20 de agosto, el Cuerpo Voluntario de Bomberos realizó el rescate de una serpiente tipo boa constrictor de una vivienda ubicada en la diagonal 64. La residente, al percatarse de la presencia del reptil, autorizó la apertura de la pared de la vivienda para facilitar el hallazgo del animal, que posteriormente fue liberado en un área segura. La intervención fue gestionada por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, quienes resaltan la importancia de realizar estas acciones para proteger tanto a los habitantes como a los animales, permitiendo una convivencia segura con la fauna local. De igual manera, en la vía palotal se reportó la presencia de otra serpiente cruzando la vía. Las autoridades respondieron de inmediato, capturando al reptil y liberándolo en un lugar seguro hacia el cual se dirigía, evitando posibles accidentes en la vía. Se le hace el llamado a la comunidad para, en caso de encontrar animales silvestres en áreas urbanas, se comuniquen de inmediato con organismos competentes para evitar poner en riesgo a las personas y a la fauna.